Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Jem Rivas Bueno, queridos suscriptores Como ustedes vieron, veníamos de camino Traía a los primos yo Aquí a un lugar donde encontramos Miren Ricos mangos Recuerdan que yo les dije en un video anterior Estos manguitos yo me los voy a comer Así que los estoy cumpliendo Allá estaban, miren Allá estaban la vez pasada y ahora miren donde están Aquí, ven El pobre Alfredo anda con una vara Haciendo destroces pero ya no yo No se preocupe, aquí le voy a dar uno Vaya Bien obediente muchachito Vaya a ver camarora Uy, si usted me enfoquea Por ahí alguno me los trae ¿Unos qué? Manguitos, porque estos no los van a ajustar Pero yo los pego Miren, miren que el palo tiene, bájenme aquellos Focálleme los allá como se ven No los agarro Me voy a ir para el lado de allá Porque de aquí, nada Indias, por cierto Indias igual que nosotros Indias igual que nosotros Bueno, estas chicas están pelando Los ricos manguitos Manguitos indias dicen van a comer con caquita de mico Dicen con caquita de no sé qué De caballo estaban diciendo ¿Y cómo van a preparar los manguitos chicos? Los vamos a hacer con caquita de mula Ah, es de mula El agua que traíamos para tomar Lo estamos usando para lavarnos La Jenny me da una misión ahorita De revolver la caquita de mula ¡Tiabi! ¡Tiabi! ¡Hombre! ¡Hola mi amor! Ah, usted ya sabe que viene el 14 de febrero Como que es un cerotillo ¿Tiabi mi mano de escoba me va a dar? Un escoba y un trapeador le vamos a dar a la Adi No sé si para volar o para barrer Pero le pasó a la Adi ¡Miren! 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 No estaba la Jenny ¡Sí mi amor hermosa! Pero esa caquita es rica mucho ¿Y aquí le echa sal? ¿Sal? ¿Cuánto? Yo no estaba Yo no estaba Me hacía burla ¿Y le van a poner agua o qué? No, sí Dale la explicación Mora parte cada golaje El que quiera la bombadera Es que la Adi decía Me duele aquí Me duele aquí Me duele aquí Pero el dolor se me pasa aquí Y luego me duele aquí Decía ¿Ni eso la se entendía? ¡Ay! Que confuso ese dolor A mí me cansaba Me duele aquí Me duele aquí Lo cansamos Ay palatol Oigan Iván ¿Para quién es eso? Palatol ¿Palatol? Dámelo le dije Yo es palatol A la Chol se lo lleve Para la Chol anda guardando el corazón implable ¡Qué lindo mamuchito! A la Chol se lo va a dar mi amor A la Chol Sí Vaya Vaya pero es que si le manda Quiere la Chol Cuando ve piñata dice ¡Ani! Niñata Chol Que le llevemos otra piñata a la Chol Pero vaya si le va a mandar regalos Uy no he hecho un peso No, no, no No mi amorcito Quítalo Tráemelo, tráemelo No te lo metes la boca esta sucia Tráemelo mi amor Lo vamos a lavar a la Chol Sí Lo vamos a lavar Venga trágalo aquí hay agua Pero si le manda un detalle a la Chol Que vaya con unos 200 dólares Para solo entregarle los chocolates a la Chol Para solo entregarle los chocolates a la Chol Vaya Se lo vamos a entregar a la Chol Ya se lo voy a lavar a la Chol Espérenme que primero lo vamos a echar Estos deliciosos manguirrios Hijo Sí, delicioso Hijo, no se va a llorar ahí Ahí Lávemelo las manos al niño porfa Porque va a querer mango Es un misterio Extienda las manos hijo ¿Por qué está David tan calladita el día de hoy? Siempre ha estado así No, pero siempre anda riendo Se contenta Bueno Como quiera ¿Qué le pasó niña a David? Nada, ya no debe estar tranquila ¿Ya no debe estar o qué? ¿O qué le puso tranquila? ¿La pusieron tranquila? Me pusieron tranquila ¿Por qué le pusieron tranquila? ¿Penitencia o qué? ¿Tenía chica? Sí ¿Ah? ¿Y la risa? Abby, cantaba una chica tranquila Sin nada para opinar Y la que yo miro que sí están bien calladitas ahorita Son Judy Y Alfredo No Tienen humilditos Están bien Estoy esperando los mandos Ah, con ansia ¿Para el próximo? No, para el próximo Écheme más porque no vamos a lavar el sol ¿Y no Iván pues? Para, écheme otro Para el próximo Es que van agostaditos Ajá Van agostaditos Ajá, van agostaditos Más, más, más Más, más Más Vaya muchas Empecemos pues, empecemos con esto Ay, ¿por qué no habló más adelante? Vaya mamá Vaya mamá Alfredo Alfredo Parece el corno El conejito Alfredo No, el conejito ¿Qué hizo? Por eso quedó duro El conejito El conejito El conejito El conejito El conejito El conejito Lo siento Janie, pero si no es apura Yo la dejo en banca Dele papa, dele Ay, le adiós Le adiós Vamos a checar a quitar el conejito El conejito Con el conejito El conejito Veidio Vaya mamá El conejito Que bueno En ahí mismo, está El conejito No lo vas a comer Soria Que rico Viera muchachos, yo soy buena pa' lo hace ¿Quáven? chicas Hola chicas Mayonesa No no me gustan los mangos ay que rico mira yo tengo salsa perry a la pena estas mujeres no aguantan comer mucho ácido y yo lo ácido es mi segundo nombre lo ácido y Atilio no empieza a probar los amangos me hace daño me hace daño es que fíjate que me hace daño incluso la gaseosa con el choco pero estoy aquí quieto quietecito yo que tenía salsa perry peperroni peperroni estas bichas estas bichas si disfrutan la vida cabal ellas nunca andan enojadas no así que bien nunca nos vemos pero no se sabe detrás de cámara cabal para venir a la noche con cama y aire acondicionado nada más para hotel para hotel ya lo podía ya lo que iba a decir ya sabe como va si yo no sabía yo le estoy dando ideas nada más si alguien se quiere hacer rico pues que lo siga cabal consejos usted da los buenos consejos allá aquí hay el que lo toma o lo deja ah pues si imagínese yo he conocido gente que han sido pobrecitos pobrecitos miren como no voy a llamar a él ya no lo son ahora son ahora son porque hicieron su hotel le furuló y va yo ni usted le agarraría el consejo a Atilio yo voy a rentar cuando haga mi chica solo de Atilio de viejas yo voy a rentar solo de viejas a nosotros no nos gustan las viejas con los viejos yo soy la niña señorita chica usted le ha gustado este chunche niño es que solo eso se come la caquita de mula la caquita de mula es que aquí te mula si ay que está rico este boladito querido suscriptor de su comentario que es quienes lo conocen como lo conocen tiene varios nombres van a decir el nombre eso al final del video o no no lo vamos a dejar así no es porque no le queramos decir sino que vamos a ver como le llaman en otros lugares porque nosotros lo podemos llamar de una forma ya no mucho ya no se eche más comas el manguito solo comas el manguito ya mucho así comaselo bebé si el del atol después porque está comiendo está sucio después vamos a lavar si si qué quiere este va a dejar cuando está quedando démosle un poquito casi te león doctora ah si es verdad doctora 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 bueno querido ya estoy haciendo la práctica les vamos a dejar aquí este video esperamos su comentario espero que les guste nos vemos hasta la próxima 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 ¡Viva!